Cada vez que escucho mi música bien fuerte, de mi cara, de mi cara, de mi cara Enseguida me contagio con la cola, y me pego a mi boca sin bailar No me importa si me quedo sin bailar, con la escoba me entreveré a bachanear No me importa si me quedo sin bailar, con la escoba me entreveré a bachanear El que agarra la gara, el que agarra lo sé, se quedará con la escoba me entreveré El que agarra la gara, el que agarra lo sé, se quedará con la escoba me entreveré El que agarra lo sé, se quedará con la escoba me entreveré Cada vez que escucho mi música bien fuerte, de mi cara, de mi cara, de mi cara Enseguida me contagio con la cola, y me pego a mi boca sin bailar No me importa si me quedo sin bailar, con la escoba me entreveré a bachanear Y la gente, no sé lo tal, con el baile de la escoba me entreveré El que agarra la gara, el que agarra lo sé, se quedará con la escoba me entreveré El que agarra, el que agarra lo sé, se quedará con la escoba me entreveré El que agarra la gara, el que agarra lo sé, se quedará con la escoba me entreveré El que agarra, el que agarra lo sé, se quedará con la escoba me entreveré